de Radio El Sembrador, presenta Radio Suceso En riesgo vital, mujer víctima de femicidio frustrado ocurrido esta madrugada en un sector de la población Rosito Higgins, en Chillán. Fiscalía logra prisión preventiva para hombre que abusó y violó a menor de 5 años en Kirihue. PDI lanzó campaña con alta ayuda, investigamos mejor, llamado a la ciudadanía a denunciar a través de WhatsApp. Sobre los 2.000 funcionarios públicos marcharon este martes por las calles de la ciudad de Chillán en una nueva jornada y paralización nacional de actividades. Les contamos de esto y más durante el transcurso de los próximos minutos en esta entrega de informaciones preparadas por el Departamento de Prensa de nuestra radio El Sembrador. De inmediato hacemos contacto con el mundo de las noticias tras la pausa con nuestros patrocinadores y la revisión de las principales informaciones que llegan en los próximos instantes en esta edición de Radio Suceso. Son las trece horas, un minuto. Supermercados Cugat. Ofertas imperdibles de Supermercados Cugat. Vacuno, posta, paleta, importado al vacío. 3.990 pesos el kilo. Trutre entero, 1.690 pesos el kilo. Cerveza Budweiser, pack, botella, 6 unidades. Por 355 centímetros cúbicos. 3.590 pesos cada uno. Papas fritas, Marco Polo, caseras o corte americano. 250 gramos, 899 pesos cada una. Ofertas válidas desde el 22 al 25 de noviembre. En Santo Tomás tenemos un sello que te valora, te exige y te apoya. Tú puedes ser parte de él estudiando técnico en educación especial, técnico en educación parvularia primero y segundo básico, técnico en enfermería. Infórmate en Facebook, Admisión Santo Tomás Chillán, a través de WhatsApp, más 569-8592-0485. O acércate a nuestra sede Chillán, Gamero 227. Santo Tomás, tú puedes, Admisión 2020, matrícula, costo cero, hasta el 1 de diciembre. El Sembrador. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Un gusto en saludarles. Muchas gracias por estar con nosotros, ahí está ahora en la sintonía del Sembrador. Vamos a ir de inmediato al desarrollo de las informaciones en la jornada de una movilización nacional que ha tenido distintas visiones y que vamos a ir compartiendo durante el transcurso de los próximos minutos en nuestra ciudad. Saludamos a Gabriel Guzmán, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Gabriel? Y a Héctor Carrasco, a quien también lo sumamos con la entrega. Muy buenas tardes, calurosas tardes. Bienvenidos a la entrega informativa, don Tito. Buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, partimos de inmediato con lo que ha sido la información, este femicidio frustrado que ha quedado de manifiesto durante el transcurso de estas últimas horas y que, bueno, ha llamado la atención poderosamente por la situación vivida por esta familia y nacitor de la Rosito Higgins en Chile. En la población Rosito Higgins se suscitó esta información que se suba y ya es una cantidad bastante interesante que seguramente será analizada en cuanto a femicidio. Afortunadamente, este es frustrado. De todas maneras, la persona protagonista, ¿no es cierto?, está internada con riesgo vital en el hospital Hermina Martín de nuestra ciudad y aquí, una vez más, se verifica la importancia que tiene el hecho de que los vecinos colaboren porque, según la dinámica de lo ocurrido, de una u otra manera, los vecinos ayudan para que este hecho no se transforme en una realidad con la atenuante, con la agravante quizás, de que la persona protagonista, el individuo, ya había tenido condenas y otras situaciones de este mismo tipo en años anteriores. En la oportunidad escuchamos al fiscal Pablo Fritt a cargo de lo que es la investigación que nos entregó antecedentes de la dinámica de lo que se vivió ahí en el sector de la población Rosita Higgins en Chile. Muchos años de convivencia y durante la madrugada, aproximadamente a las 5.30, se produce una discusión. Hay signos de agresión dentro del domicilio y la víctima, una mujer de 23 años, que en este minuto se encuentra hospitalizada, con riesgo vital, sale a la calle a pedir ayuda a sus vecinos. Estos salen y en ese minuto se produce un ataque más violento de parte del sujeto que está identificado y está prófugo y le agrede la vía pública, huye luego del lugar y los vecinos prestan ayuda tanto a la víctima como a los dos menores que quedaron en la casa. Un cuchillo. Creemos que, bueno, fue incautado un arma que presumimos que es la que fue utilizada por el sujeto. Obviamente los vecinos estaban muy conmocionados, pero son testigos presenciales, así que desde esa perspectiva investigativa dijéramos está claro. Ahora la preocupación es la salud de la víctima, esta joven de 23 años, que como dije está en el hospital y está siendo ahora atendida. El denuncia, en los años 2015 y 2016, había denuncias y casos y condenas respecto de él, pero con sanciones cumplidas ya por este sujeto. Por la misma situación de agresión y de ese tipo de ciertos hechos, había sido sancionado esta persona, que volvió a intentarlo y que afortunadamente lo logró su objetivo. Ella se pudo zafar, ¿verdad? Y sale a la calle y grita y los vecinos son los que le atienden y estamos hablando de las cinco y media de la mañana en forma aproximada. Tres y cuatro años de edad tienen los hijos de esta pareja, que han sido ubicados con familiares y también con lo que tiene que ver con la atención de menores en este tipo de situaciones o para este tipo de situaciones que tiene la Fiscalía local. La mujer tenía 23 años, ¿no? 23 años, exactamente. Fusión a una pareja relativamente joven. Y él un poco más de 30, la edad que tiene, lo cierto, el autor de este intento de femicidio. Perfecto. Hubo reacciones también de... Bueno, siempre que hemos escuchado este tipo de situaciones, se habla un poco de qué tanto... 35 tenía. 35, 23 años. ¿Qué tanto funcionan estas medidas cautelares? ¿Cómo es el procedimiento? Y parece que todavía no se logra asimilar muy bien este tipo de situaciones cuando se registran estas acciones, ¿no? Nada justifica la violencia contra la mujer. Este hecho se registra justo en momentos en que se lanza precisamente esta campaña por parte de autoridades de la provincia del Dijín y también por parte de la Ceremi de la Mujer y Equidad de Género, Álvaro Agenic, y también de la directora regional del Servicio Nacional de la Mujer. Quienes, esta mañana, lanzando esta campaña, nada justifica la violencia contra la mujer. Se promueve a través de esta campaña la utilización del Fono de Orientación y Ayuda para Mujeres Víctimas de Violencia. Este es el 1455. Escuchemos a Bárbara Hering, primero, quien da cuenta de esta campaña y además se refiere al conocimiento que se tenía a esa hora de este femicidio frustrado ocurrido a la madrugada de hoy. La violencia contra la mujer es un tema que nos ataña a todos. Toda la sociedad tiene que estar en ayuda y a prevenir la violencia contra la mujer. Hemos tenido 41 femicidios y hoy día se sumó un femicidio frustrado. Llegamos al número 98 que ocurrió hoy día en Chillán y lo lamentamos muchísimo. La víctima está en el hospital. Esto fue la Rosita O'Higgins. Esto fue a las cinco y media de la mañana. Un hombre, la pareja, entró y trató de ahorcar con golpes también a una mujer. No tenemos todavía la información recabada. Sabemos que este personaje huyó del lugar. Así que estamos esperando que carabineros saca parte y que encuentren involucrados en este tema. La directora regional subrogante del Servicio Nacional de la Mujer, Viviana Cáceres, dijo que Ñugla ha experimentado un aumento de un 11% de los casos de violencia en contra de la mujer respecto del año pasado. Ella dio a conocer además datos referidos a femicidios y femicidios frustrados que se han registrado en la zona. La violencia contra la mujer es uno de los principales problemas que tenemos acá en Chile. Tenemos un 11% de Ñuble que ha aumentado en cuanto a la violencia en cuanto a los casos policiales con respecto al año pasado. Tenemos dos femicidios consumados en este año Ñuble. Tenemos tres femicidios frustrados este que se suma hoy en día. Nuestro servicio tiene la misión de poder apoyar, orientar, atender, dar protección y también dar reparación a todas las víctimas. Tenemos dos centros de la mujer, el centro de la mujer de Chillán, uno de San Carlos donde se entrega atención psicológica, social y jurídica también a las víctimas. Tenemos la casa de acogida que está acá en Ñuble donde se recibe a todas las mujeres y a los niños menores de 14 años que han sufrido violencia de forma grave y que tiene un riesgo vital en la mujer y en los niños también. Viviana Cáceres, la directora regional subrogante del Servicio Nacional de la Mujer, explicó que además de todo lo anterior hay una red intersectorial que trabaja estos casos de femicidios y femicidios frustrados, la que se activa de inmediato al producirse un hecho de este tipo y brinda atención entonces no solamente a las víctimas sino también a sus familiares. Recapitulando, en riesgo vital se encuentra la muchacha, ¿no es cierto?, la joven. Está en riesgo vital de acuerdo a la información entregada por el fiscal Fritz. Una mujer joven, como decía Gabriel, de 23 años, deja dos, o sea, tiene dos hijos, ¿no?, que dejen, tiene dos hijos de 3 y 4 años. Es una situación muy, muy grave la que ocurre porque están los dos niños presentes. Aquí hay una situación que lo hemos dicho muchas veces y cuando hay discusiones entre la pareja generalmente los que salen más afectados son los hijos. Así es. Muy bien, vamos a seguir deteniendo el caso y veremos cuál es la evolución que este presenta. Son las 13 con 11 minutos, cambiamos de tema pero nos seguimos en el ámbito policial porque en prisión preventiva y formalizado por los delitos de abuso sexual y pregrabado abuso sexual reiterado y violación que de un hombre de 73 años quien fue detenido ayer por cometer delitos en contra de una menor de 5 años en la comuna de Quirigüe. Así es, los detalles de este caso los dio a conocer Cecilia González Palacios que es fiscal jefe subrogante de Quirigüe que le explicó detalles del caso que se conoció el domingo pasado pero que ya había tenido de acuerdo a lo informado por ella previamente otros episodios en contra de la menor durante el mes de noviembre. Se formalizó al imputado una persona de 73 años de edad quien habría cometido delitos de abuso sexual y violación en contra de una menor de 5 años. Dentro de las diligencias de investigación se puede establecer que por lo menos el delito de abuso sexual no solo habría ocurrido el día de ayer sino que también habrían habido otros episodios de abuso sexual en contra de la misma menor durante el mes de noviembre. Por eso que el carácter de los abusos sexuales fue en carácter de reiterado y se solicitó al tribunal de garantía la medida cautelar de prisión preventiva por considerar que se reunían todos los requisitos que dicha medida cautelar exige a lo cual el tribunal accedió y se dio un plazo de investigación de 120 días. 120 días de investigación la fiscal Cecilia González entregando más detalles de este caso que se conoció recién el pasado día domingo y que dio antecedentes además de que no solamente había ocurrido ese día sino que también previamente habían tenido otros episodios en contra de esta menor de 5 años de edad y en la localidad de Kiriwey. Son las 13 con 12 minutos. Vamos a otros temas porque con tu ayuda investigamos mejor se domina una campaña lanzada este martes en Chellam por la Policía de Investigaciones que dispone de números telefónicos para comunicarse vía WhatsApp ante robos saqueos o incendios de manera anónima. Las redes sociales son muy importantes sobre todo también en la prevención de delitos y justamente esta campaña que duda cabe ¿no es cierto? con la ayuda de toda la comunidad se puede trabajar mucho mejor y no solamente investigar sino que más conocer también lo que está ocurriendo en la región de Ñuble. Con tu ayuda investigamos mejor esta campaña de la Policía de Investigaciones de la cual nos informó el jefe de la región policial de Ñuble de la PDI el prefecto Marcelo Mendoza quien se refirió a ello tras realizar una campaña de entrega de volantes ahí en el paseo Arauco de Chía. Bueno, nosotros estamos en una campaña de un llamado a la paz social la Policía de Investigaciones con su área de negocio estrategia que es la investigación policial hace un llamado a la ciudadanía a que denuncie los hechos en materia de saqueo violencia y todo eso nosotros tenemos un WhatsApp disponible para que la ciudadanía tome contacto de manera anónima y lo indique día y hora donde están sucediendo los hechos para nosotros poder investigarlo posteriormente esta actividad va a permitir que nosotros hagamos la persecución penal como corresponde y reducir la sensación de impunidad eso va a dar como resultado también paz social y tranquilidad a la ciudadanía nosotros estamos tomando las medidas apropiadas para que estos hechos no ocurran Hacemos un llamado a la paz porque amamos Chile detengamos la violencia dice el volante que entregaron efectivos de la Policía de Investigaciones esta mañana en un sector de la ciudad de Chía sector céntrico con tu ayuda investigamos mejor en el volante se entregan algunos números de Whatsapp a los cuales puede acceder cualquier persona que sea testigo de algún hecho que revista la calidad de delito esto puede ser un robo un saqueo incendio además de otros por el estilo si usted es testigo de algún hecho de este tipo la denuncia se puede hacer a varios Whatsapp le voy a dar unos tres por lo menos para que usted los tenga ahí y puede consultar el resto más 569 38 64 33 33 ese es uno más 569 38 64 44 44 o el más 569 38 65 44 44 hay otros que son muy sencillos estos Whatsapp por lo tanto son muy fáciles que usted los pueda tener en la mente y pueda de esta manera colaborar en la investigación o en la prevención de delitos en la región de Ñuble nos pregunta Héctor ¿con qué momento trabaja la PDI? la Policía de Investigaciones tiene sus pistolas pero son pistolas institucionales pero son entregadas por la institución no, no en el caso me propongo yo porque lo hemos visto algunos han reclamado y dicen que han habido claro uno entiende los protocolos pero bueno ha habido un incidente estando la PDI y no actúa la PDI entonces ¿cuál es? un poco es para ellos ¿utilizan qué tipo? ¿andan con balines o ellos andan con pistolas? ellos no usan pistolas de balines por eso digo ellos tienen también para casos de defensa en los cuarteles por ejemplo algunos elementos que son como los disuasivos que tiene el carabinero pero normalmente ellos en su servicio andan con armamento con armamento digamos de munición real es por ello que ellos están en este momento apoyando nomás la acción de carabineros ellos cuando intervienen intervienen ante un delito flagrante como ocurrió en el caso de cuando se quisieron ingresar a una clínica aquí cercana por calle Libertad que llegó para justamente salvar esa situación fue un centro médico que hay por acá por calle Libertad llegó personal de la policía de investigaciones ellos pueden actuar ante un hecho en flagrancia es decir están justamente para eso para detener y cualquier persona usted también puede hacerlo por mi lado si usted ve que alguien claro que usted no lo va a hacer obviamente y a nadie se le recomienda que lo haga no lo puede hacer carabineros porque le aplican las penas del infierno lo voy a hacer yo que no tengo menos condiciones pero uno está en condiciones también de actuar ante un hecho en flagrancia si usted ve por ejemplo que hay una persona que le está pegando a un niño usted interviene es un delito es un hecho que no debe ocurrir o si usted por ejemplo ve a alguien que le roba y arranca y usted lo puede seguir perfectamente para ser entregado a carabineros o sea cualquiera está facultado para aquello ahora para aplicar temas de violencia hay otra cosa si usted en una de esas le causa una yayita al delincuente lo más probable es que vaya a constatar al lesión y usted salga más perjudicado como suena porque se lo preguntaba porque había muchas personas que de repente preguntan y uno sabe y hemos dicho para mantener el orden público está carabineros ellos son los llamados a dar recuerda pero de repente se han preguntado y de repente había escaramuzas y se nota de repente a lo mejor una acción más decidida por eso se lo preguntaba si la policía de investigaciones está solamente apoyando la labor de carabineros usted ve que cuando ahí se producen estas manifestaciones no interviene personal de la PDI pero si se ven los carros de la policía de investigaciones dando vueltas alrededor para justamente ver si hay algún hecho que constituya la calidad de delito y ellos puedan intervenir pero normalmente no lo hacen porque su labor es investigar bueno vamos a la pausa y volvemos son las trece horas dieciocho minutos ofertas imperdibles de supermercados Cugat queso mantecoso arkenco mil doscientos noventa y nueve pesos el cuarto tomate larga vida extra o segunda quinientos noventa pesos el kilo paltajas premadura dos mil cuatrocientos noventa pesos el kilo papa nueva tres kilos por mil pesos arroz miraflores pregraneado un kilo novecientos noventa pesos cada uno ofertas válidas desde el veintidós al veinticinco de noviembre en santo tomás tenemos un sello que te valora te exige y te apoya tú puedes ser parte de él estudiando técnico en registros e información biomédica técnico en administración técnico laboratorista dental infórmate en facebook admisión santo tomás y llán a través de whatsapp más cinco seis nueve ochenta y cinco noventa y dos cero cuatro ochenta y cinco o acerca de nuestra sede chillán gamero doscientos veintisiete santo tomás tú puedes admisión dos mil veinte matrícula costo cero hasta el uno de diciembre el sembrador Muy bien estamos de vuelta son las trece con veinte minutos trece veinte estamos en la sintonía del sembrador a esta hora de la jornada vamos con otras informaciones vamos a hablar Tito de una situación que se registró durante el transcurso este día a propósito de esta movilización que se ha ido generando de los funcionarios públicos hubo un hecho que ha llamado la atención y está relacionado con una situación que se ha vivido en la municipalidad de Chillán Viejo donde se produjo recordemos que hay toda una discusión por el tema de no cierto del personal de planta estas modificaciones la planta municipal bueno ya han habido al interior del consejo de gobierno municipal de Chillán Viejo algunas posiciones contrarias y obviamente funcionarios no cierto que están en esta condición se tomaron el municipio de abril exactamente bueno esto tiene que ver con justamente más que lo que es las digamos solicitudes que están haciendo todo en todo el país tiene que ver justamente por la votación que el consejo debiera tener hoy día con respecto a la planta municipal que lo que han hecho los funcionarios se tomaron el municipio justamente para que esta situación se verifique lo más pronto posible recordemos que en caso de ser así tendría que aplazarse la hora del consejo que se desarrolla como todos los días martes a eso de las cuatro y media de la tarde pero si el municipio está tomado debiera aplazarse vamos a conversar con una invitada que usted tiene para que nos entregue antecedentes de lo que es no cierto aquello pero también está la opinión del concejal Pablo Pérez con respecto justamente a lo que él piensa que significa esta toma y teniendo en consideración la votación que él va se va a desarrollar y que además hoy día tendría que ser una sesión de puertas abiertas en el consejo estamos con Janet Godoy quien es vocero de los trabajadores del municipio de Chillán Viejo Janet gracias por recibir el llamado ¿cómo está? buenas tardes hola buenas tardes gracias a ustedes por llamarnos y estar con nosotros acá apoyándonos a ver Janet ustedes están en estos momentos en el municipio de Chillán Viejo y cuál es la situación que se ha generado porque esta medida para algunos considerada como una medida de presión sí nosotros estamos acá todos los funcionarios dentro del municipio y en forma espontánea hoy día en la mañana tomamos este acuerdo de cerrar las puertas del municipio por esta causa que para nosotros es fundamental que hoy día en el consejo municipal que por cierto no se aplazó la hora sino va a ser a las 16 horas me comentó el secretario municipal ya ahora ¿en qué consiste esta puerta puerta cerrada? ¿se va a abrir solamente para que entren los concejales? ¿qué va a pasar el resto del día? ¿o qué está pasando el resto del día con el funcionamiento del municipio? No esto es a puertas abiertas obviamente sobre todo para los señores concejales porque lo más importante es que ellos puedan aclarar las dudas que pudiesen existir nosotros nos preocupa mucho porque ayer tuvimos reunión con nuestra presidenta de la asociación de funcionarios y ella nos comentó y nos dijo que se había citado a cada uno de los concejales para que podamos entablar ese diálogo para poder aclarar esas dudas y la verdad es que se presentó solamente un concejal entonces por eso mismo a nosotros nos queda esta preocupación ¿qué pasa? y el miedo además de que no la puedan aprobar ¿cuántos son los funcionarios que están en esta condición ahí en Chillán Viejo? lo que pasa es que nosotros somos 72 funcionarios entre ellos planta y contrata pero principalmente esto es porque nosotros desde el año 96 que no existe una planta municipal hoy día la ley nos ampara y nos aporta esta posibilidad para que se pueda presentar una nueva modificación de planta y esta es la tercera vez que el alcalde presenta la planta municipal entonces las otras dos veces también fue rechazada entonces por eso que es el miedo a nosotros que la puedan volver a rechazar porque si bien es cierto después de ocho años más podría recién haber una nueva modificación de planta y esto lamentablemente esto nos perjudica no solo a nosotros como funcionarios sino a la comunidad entera hoy día hay más de 30.000 habitantes en nuestra comuna y la verdad es que nosotros como funcionarios no abarca no podemos cubrir todas las necesidades de la comunidad entonces igual esto es importante porque no solo beneficia a la gente de planta a los contratas yo personalmente llevo 23 años como contrata entonces es nuestra oportunidad que tenemos los honorarios podrían pasar perfectamente a contrata entonces ya es una calidad distinta una calidad jurídica diferente una cosa hoy día habían también reuniones de comisiones se van a poder hacer y se reitera que el consejo porque originalmente se había dicho que se cambiaba de hora justamente por el hecho de lo que es esta toma que ustedes están realizando se volvería a hacer a eso de las cuatro de la tarde y sería con puertas abiertas porque el consejo la gente que quiera ir puede hacerlo ¿no? sí por supuesto que sí nosotros vamos a abrir las puertas para que toda la gente pueda entrar y la verdad es que solamente nosotros paralizamos las actividades pero está en nosotros poder que la gente nos entienda y les pido y hago este llamado a toda la comunidad para que ellos nos apoyen y ellos nos entiendan que esto es una seguridad para nosotros para nuestra familia ¿cuándo tiene que estar resuelto el sistema de la planta municipal? ahora ahora antes de lo que pasa es que nosotros por ley se tiene que presentar hasta el 30 de diciembre entonces la instancia que nos queda es que el consejo apruebe y luego se va a contraloría a toma de razón entonces ya nosotros no estamos en los plazos entonces por eso nos complica mucho para que la gente entienda porque a lo mejor dice ¿cuál es la diferencia que ustedes logran en seguridad laboral al momento de tener una definición netamente del tema de funcionarios de planta en esta ley que ustedes están pidiendo o esta aprobación que están solicitando? ¿Janet? Lo que pasa es que la ley señala claramente de que los funcionarios que llevan una cierta cantidad de años como contratan primero que son 5 años automáticamente el alcalde los puede pasar de planta entonces la idea principal de esta ley la 20.0922 es profesionalizar la planta entonces ahora con los nuevos cargos que se ha creado entonces pasaría la gente a contrata la gente que que está hoy día a lo mejor en calidad administrativa y que tienen los cursos necesarios como técnicos o como profesionales porque tenemos incluso personal administrativo que son profesionales que son contadores que son ingenieros entonces esta nueva propuesta de planta nos ayudaría que no solamente 37 funcionarios fueran de planta sino 69 funcionarios de planta entonces esto igual es importante porque como yo decía antes la gente la gente los honorarios que hoy están podrían estar perfectamente cumpliendo estos requisitos que son legales Janet una consulta ustedes que han podido sondear que pasa con el consejo en cuanto a la aprobación habría reticencia habría quizás no unanimidad pero habrían votos en favor o en contra de esta de esta postura que significaría también no cierto de una u otra forma para ustedes subir en algún grado también lo que pasa es que lo ideal es que esta planta se apruebe por unanimidad pero la ley señala que tiene que haber 50 más 1 o sea 4 votos hoy día de acuerdo a lo que nos indicaban algunos funcionarios que solamente habrían 3 votos en favor entonces por eso que nosotros como funcionarios hacemos este llamado a los señores concejales para que puedan apoyarnos en esto puedan aprobar esta nueva planta municipal y ahora ustedes saben cuál es la razón por la cual no se quiere aprobar esta votación o ha habido este rechazo al interior de algunos de los concejales lo que pasa es que yo no quiero creer lo que se dice que son rencillas políticas porque en definitiva acá yo he insistido harto en eso acá no se está dañando al alcalde aquí no se daña a Felipe no se daña a ningún funcionario aquí se está dañando básicamente a la comunidad a la comunidad y a todos nosotros que estamos esperanzados con esta nueva planta entonces yo esto hago este llamado a los concejales a que ellos las rencillas políticas que ellos puedan tener que por favor eso quede de lado porque en definitiva nosotros yo no soy política y hay muchos colegas que no son políticos entonces hoy día trabajamos para para Felipe el mañana vamos a trabajar para otro alcalde el alcalde que sea nosotros vamos a estar dispuestos a cumplir nuestra labor porque principalmente nosotros somos servidores públicos tenemos la opinión un concejal si justamente nosotros conversamos con don Pablo Pérez analizando esto no entregó lo que es no cierto su opción de voto pero él también analiza lo que es la situación vivida en la municipalidad de Chiambijo sobre todo por lo que comentábamos hace un instante el hecho de que la posibilidad no cierto que la gente pueda asistir a esta sesión de consejo un paro interno tengo entendido que no tiene que ver necesariamente con la situación nacional y que obedece a las legítimas demandas de los funcionarios que están digamos con la inquietud respecto a lo que es la nueva planta municipal la modificación de la planta que el alcalde va a poner en votación en el día de hoy al parecer sin haber pasado por comisiones pero al final lo que preocupa es de que y espero que los funcionarios entiendan de que los consejos son de carácter público por ende si la municipalidad se encuentra cerrada y se priva del acceso del público al consejo yo creo que se va a poner en entredicho la posibilidad que la sesión se pueda realizar como la ley y el reglamento interno mandata nosotros tenemos la posibilidad de hacer sesiones de carácter público o también secretas si es que así el consejo lo acuerda por materias específicas a tratar pero esta sesión que está hoy día convocada para el día de hoy a las 16 horas es pública por ende yo espero que las puertas estén abiertas para que pueda ingresar cualquier persona que así quiera hacerlo y participar de la sesión de consejo del día de hoy ahí estaba esa es una de las presiones que tenía don Pablo Pérez que yo tengo entendido que está quizás por el lado opositor a lo que es esta instancia de la planta municipal muy bien vamos a estar muy atentos a lo que sucede esta tarde entonces para que nos puedan contar a las 4 se mantiene la municipalidad abrirá su puerta lo recibirá los concejales y a todos quienes quieren estar presentes allí ¿no? Sí, sí por supuesto que sí yo les agradezco a ustedes este comunicado muchas gracias bien, gracias a ti buenas tardes ahí está el tema esto fue todo un es todo un tema esto va con respecto a lo que es la situación de la planta municipal va a significar el ascenso de algunos grados también y por supuesto la cosa que tiene que ver con lo económico en una municipalidad de Chillanviejo que bueno ha tenido todo este caso y que a propósito el viernes se acuerda que ayer le decíamos que se iba a conocer lo de las costas se está pidiendo una buena cantidad sobre mil millones tomando en consideración de todos los abogados o las partes que estarían involucradas y que deberían ser digamos resarcidas económicamente se habla acerca de los mil millones que debería si esto sale favorable para ellos la aprobación o los recursos que debería entregar el Consejo de Defensa al Estado y al Ministerio Público en el caso Chillanviejo quiere bien a resolverse el día viernes al mediodía bien vamos a la movilización Instituto Carrasco que es lo que ha pasado durante el transcurso de este día una movilización que la vimos en el centro multitudinaria pero tampoco apoteósica como fue la de hace ya casi un par de semanas alrededor de dos mil funcionarios públicos son los que marcharon este mediodía por las calles de la ciudad de Chillán nosotros tuvimos oportunidad de conversar con María Elena Gelman quien se mostró conforme con la convocatoria y dio a conocer también cuáles son los servicios que están en paro versus aquellos que están movilizados es decir hay algunos que están paralizados que no tienen atención de público hay otros que están solamente movilizados y que están atendiendo público si bien a media marcha pero atendiendo hoy día estamos en una manifestación que reúne a la mesa del sector público principalmente y en cuanto a la NIF la adhesión de los que están en paro porque se encuentran todos los servicios movilizados pero en paro me han comunicado que el registro civil está en paro el IPS en paro FONASA también atendiendo hasta las 12 creo que hoy día iban a cerrar tenemos también la situación de la inspección del trabajo en paro también están cerrados y Andime también está paralizado que es el Ministerio de Educación la Superintendencia de Educación que está movilizado la Corporación de Asistencia Judicial que está en paro y así la mayoría de los servicios en situación de movilización y los más importantes están en paro los impuestos internos están movilizados no están en paro ahí está María Elena Gelmas entonces en esta convocatoria a paro esto es una convocatoria a paro nacional que se hizo tuvo bastante menos convocatoria que otras marchas que hemos visto durante los últimos días sin embargo claro tiene la misma significación porque ellos están por sus reivindicaciones no solamente de tipo de tipo gremial sino que también con toda esta convocatoria de la movilización social que se lleva a cabo durante ya hace más de un mes así es que igual de significativo no es cierto que los funcionarios públicos salgan a la calle a manifestar sus planteamientos frente a lo que está ocurriendo en el país recordemos que esta misma paralización tiene actividad esta tarde se va a vivir esto cerca de las 18 horas hay una convocatoria fundamentalmente para la del día de ayer ayer hubo una sin detenidos a 38 fue ayer no hubo detenidos oficialmente por lo menos en el parámetro que se habían entregado pero pasaron a la avenida Brasil hay unas imágenes que están todos los adoquines que se vienen a instalar para esta instalación de la solera los sacaron los dejaron dispersos en la calle ayer hubo un trabajo titánico el personal de aseo también de la ciudad para tratar de normalizar unos puntos porque bueno ahí se les pasó la mano ayer en algunos aspectos sin detenidos lo decía el alcalde el sábado pasado a propósito de lo que está ocurriendo en la ciudad lo que ha significado para la municipalidad mantener la ciudad presentable después de algunos desmanes que se registran desórdenes hay lugares que quedan bastante sucios y el personal municipal tiene que hacer esfuerzos bastante grandes para la limpieza muy temprano en la mañana ayer si bien la manifestación fue sin detenidos se hizo se dañó un vehículo policial lo que significa ya 14 vehículos policiales dañados en estas movilizaciones vehículos que costó mucho adquirir son estos vehículos nuevos estos vehículos son de alto costo verdad para la policía civil a la fecha van ya 337 personas detenidas y 82 eventos que se han registrado llámense barricadas y otras cosas si bueno vamos a ver como se viene la mano bueno y a propósito de eso hoy día se lanzó una guía vamos a entregar mayores detalles esta tarde en la edición vespertina se lanzó una guía no es cierto para justamente dar a conocer el tema de la salud mental de las personas las licencias médicas psiquiátricas han aumentado en un 12% durante la contingencia que va de este último mes lo que significa que la gente está con problemas a propósito de lo que está sucediendo en el país y específicamente acá en la región también nuestro panorama ha cambiado drásticamente sí señor andamos todos tensos así es señor lo único que no hay este año es competencia de vitrina no hay competencia de vitrina este año chiste cruel lamentablemente bien vamos a la pausa y volvemos gracias Tito en el sembrador gallo blanco le canta la hora son las 13 horas 36 minutos navidad navidad blanca navidad tú nos encaminas rumbo a la ilusión tempranito canta el gallo anunciando navidad se viene noche buena el viejito pascuero está por llegar prepara tu corazón para brindar paz amor y amistad si deseas llevar un presente y muy poco dinero gastar tu amigo gallo blanco tiene un surtido espectacular regalos variados y prácticos para tu amor demostrar gallo blanco tiene de todo y para todos y la mejor atención personalizada somos chilenos siempre prefiera lo nuestro y disfruten en familia este ambiente navideño gallo blanco los espera en el roble 617 Chillán ho 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 hay canción tan bella como tu canción supermercados ofertas imperdibles de supermercados Cugat vacuno posta paleta importado al vacío 3.990 pesos el kilo truque entero 1.690 pesos el kilo cerveza Budweiser pack botella 6 unidades por 355 centímetros cúbicos 3.590 pesos cada uno papas fritas marco polo caseras o corte americano 250 gramos 899 pesos cada una ofertas válidas desde el 22 al 25 de noviembre en santo tomás tenemos un sello que te valora te exige y te apoya tú puedes ser parte de él estudiando técnico en enfermería laboratorista dental técnico en registros e información biomédica infórmate en facebook admisión santo tomás a través de whatsapp más 569 85 92 0485 o acércate a nuestra sede chillán gamero 227 santo tomás tú puedes admisión 2020 matrícula costo cero hasta el 1 de diciembre en acoma agrícola y farmacia veterinaria más surtida y económica de la región nos volvimos locos y liquidamos todos los fertilizantes y agroquímicos también contamos con el mix más completo en semillas hortalizas híbridas corrientes y plantines de hortalizas ah y no se olvide que tenemos todos los productos para eliminar las molestas moscas y zancudos como el superkill y atonit y como siempre el lugar más económico donde contarás con todo lo necesario para el cuidado de tus mascotas acoma isabel riquelme 942 y cocharcas 817 fono 422 43 20 50 y 422 43 20 51 extra extra se remata urea granulada 25 kilogramos y es ufre ventilado 25 kilogramos hasta agotar stock que tengo casatropia sí porque si ya ganaste tu subsidio el ds 49 o el ds 1 tramo 1 martaville tiene para ti dos nuevos proyectos habitacionales de integración social de casas y departamentos en condominio en el conjunto habitacional los domingos de chillán para que por fin vivas en lo propio en martaville asesoramos y gestionamos todo el proceso para la compra de tu vivienda para mayor información te esperamos en nuestras oficinas de libertad esquina isabel riquelme expono 422 24 15 74 ven a conocer tu nueva parcela de agrado terreno de 5 mil metros cuadrados que contarán con agua potable luz eléctrica rol propio saneadas y con abundante vegetación ubicadas a 5 minutos al norte de san ignacio predio la vellano sector cutraucó región de ñuble precios desde los 10 millones de pesos visítenos e invierta con nosotros y venga a disfrutar de la tranquilidad y el descanso que usted y su familia se merecen fono contacto 998 63 61 67 998 63 61 67 los gremios productivos de servicios y turismo de ñuble pedimos a nuestros legisladores buscar la paz y la justicia social de nuestro país y a nuestra comunidad le pedimos apoyar a los emprendedores y pymes de nuestra región que son el motor de la economía y generadores de empleo amigas y amigos de ñuble soy Martín Arrago intendente de la región y quiero invitarlos a una nueva versión de la feria laboral del servicio nacional de capacitación empleo sense esta se realizará el miércoles 27 de noviembre a partir de las 10 de la mañana hasta las 14 horas en la feria podrán encontrar cientos de vacantes laborales provenientes de empresas de nuestra región registra tus datos en www.ferialaboralnuble.cl para que el día de la feria accedas más rápido no olvides traer tu currículum te esperamos visita esta interesante feria en el estadio municipal Nelson Oyarzún de avenida Pedro Aguirre Cerda 297 en radio El Sembrador de Chillán sonría su clínica dental indica la temperatura ambiente 18 grados sonreír es lo más maravilloso de la vida no se pierda este privilegio para eso cuenta con clínica dental sonría que tiene una excelente noticia inicia su tratamiento de ortodoncia con un abono de solo 30 mil pesos además crédito directo descuento especial usuario de Fonasa facilidades de pago recuerde inicie su tratamiento de ortodoncia con solo un abono de 30 mil pesos promoción ilimitada consulta Semaipón 499 esquina 18 de septiembre o al 422 852573 aquí en Chillán El Sembrador Es hora de noticias y en cualquier instante la información de último minuto bien estamos de vuelta son 17 minutos aprovechamos rápidamente conversar con el intendente de la región que está acá en este momento porque hubo durante las últimas horas anuncios hemos escuchado y también hoy día el presidente de la república Sebastián Pellera en Santiago se refirió un poco para clarificar cuáles son estas instituciones consideradas como críticas a algunos servicios que él ha dicho hay que proteger vamos a escuchar un poco y después vamos a dialogar con el propio intendente a propósito del presidente Piñera que firmó este proyecto de ley que combina un poco la posibilidad de que los uniformados puedan salir en algunas situaciones y sin decretar un estado de excepción propiamente tal a cumplir algunas funciones específicas concentrar a carabineros en las labores de orden público y para tener mayor presencia policial y quiero dejarlo muy en claro esta ley que permite la colaboración de las fuerzas armadas no va a significar ninguna restricción a las libertades y derechos de los chilenos como si lo contemplan los estados de excepción constitucional pero además va a no va a significar tampoco que las fuerzas armadas estén involucradas o participen en el orden público esa tarea va a quedar radicada en nuestras fuerzas de orden y seguridad ahí estaban las entonces impresiones entregadas por el presidente de la república y el intendente nos sacala algunos otros conceptos intendente gracias por estar acá y bueno ¿cómo evalúa un poco lo que ha sido hasta este minuto estas jornadas que para algunos dicen van decreciendo y para otros de repente tienen algunos días hoy día es un día que llama la atención un poco en el contexto de esta movilización a nivel nacional ¿cuál es el balance que entregó usted como autoridad regional? bueno primero que nada es día a día al principio de esto hace 30 días eran manifestaciones masivas ¿no es cierto? que pusieron sobre la mesa ciertas demandas sociales en las cuales hoy día todo el mundo político está trabajando el congreso el gobierno temas de pensiones temas de una constitución etcétera lo que quiero decir a ese respecto es que está muy bien que eso sea así hay muchas cosas pendientes pero todo eso que avancemos tiene que ser en un ambiente de paz donde podamos conversar y no hacerlo con presión y efectivamente hay que ser muy consciente que la mayoría de esa gente que marchó lo hizo en paz pero hoy día queda menos personas marchando en las tardes aquí en Chillán y cada vez personas más violentas van quedando grupos más menores radicales que efectivamente es lo que tenemos que ir de a poco conteniendo y es por eso que el presidente lanzó este fin de semana este acuerdo por la paz por la democracia y por la no violencia y es por eso que yo valoro todas las iniciativas que vayan en tal medida a dar más atribuciones en cuanto a orden y seguridad en contra de las barricadas en contra de los encapuchados imagínese usted cuando alguien se encapucha es por algo malo me imagino ley de mayor inteligencia etcétera etcétera paz al resguardo de cierta infraestructura crítica que hoy día lo hace carabineros de tal manera que podamos liberar a esos carabineros para que estén precisamente cuidando a la población o resguardando el orden público así que yo lo veo como una tremenda oportunidad de que el ejército en nuestro caso nos colabore como lo hace para los incendios forestales para las inundaciones ni Dios quiera para una erupción volcánica siempre está listo el ejército ahí con tremenda capacidad operativa y profesional bueno que nos colabore también resguardando infraestructura crítica mucha de ella alejada en la zona urbana incluso en esas zonas remotas que lo pueda hacer prestándonos esa cooperación en este caso tiene que aplicarse un protocolo eso tiene que ser un poco en margen dentro de la ley porque alguien se ha preguntado qué pasa si usted en un lugar crítico por ejemplo habría un estanque de agua aquí una cosa como un bocatoma del río llegando se extrae el agua para la ciudad se produce una situación alguien quiere atacar hacer desorden cuál va a ser la reacción tiene que haber un protocolo eso es lo que algunos también dicen que no está claro no por supuesto y es por eso que se envía hoy día el proyecto de ley del congreso donde los encargados de fijar las normas son los parlamentarios ellos son senadores y diputados los que hacen las leyes en este país lo que se envía es un proyecto de ley una intención al congreso y nuestros parlamentarios tendrán que legislar la forma el cómo se hace esa bajada esa ley en detalle si están de acuerdo con lo que se envió o quieren hacer cambio y una vez promulgada la ley si es que así sucede tendrá que redactarse un reglamento donde efectivamente estarán esos protocolos la forma en la que se aplica la ley en todo caso hay que estar muy consciente que cualquier ciudadano puede actuar ante un delito flagrante sea uniformado sea un civil por tanto ya hay cierto marco legal pero que hay que mejorarlo en función de esta ley en particular que se trata de que nuestro ejército en este caso en la región de Ñuble pudiera prestarnos cooperación de resguardo de cierta infraestructura crítica para darle más tranquilidad a la población se le preguntaba el otro día al encargado de emergencia al coordinador ¿cuál es el balance que queda intendente de respecto a aquí porque hemos visto que ya llevamos más de un mes y medio de manifestaciones en momentos que son bastante más tranquilas y otras veces como usted dice son menores pero son más virulentos en cuanto a su accionar ¿cuánto más aguanta Carabineros? Mire está bien hay que centrarse yo creo que en otras cosas yo en estos 30 días aparte de monitorear muy bien lo que hace Carabineros y agradecer su tremendo compromiso yo llevo más de 30 reuniones con organismos con vecinos con ONGs con gremios más de 200 personas conversando en lo que hay que hacer por este país en el diálogo y insisto en eso paralelamente a ese tremendo esfuerzo de diálogo que está lanzando el gobierno además con su plataforma el Chile que queremos todos los cabildos y mesas que se han hecho hay gente que sistemáticamente diariamente trata de infiltrarse en estas marchas o de apoderarse de estos movimientos generando violencia y efectivamente ahí va la pregunta que usted hace pero siempre hay que contextualizar lo que es algo muy menor respecto a lo que está pasando en este país y efectivamente yo agradezco lo que hace Carabineros lo valoro tremendamente llevan más de un mes bajo tremenda presión trabajando en turnos larguísimos recibiendo tú mismo decías en unos minutos hacia unos minutos antes del día ayer no hubo detenido eufemísticamente una marcha pacífica pese a que cortó el tránsito en muchísimas calles impidiendo que gente de bien se desplazara eso no es pacífico y además arrojaron piedra a Carabineros tú mismo decías ahí en Avenida Brasil con imágenes que son violentas la verdad es que Carabineros aguantando como lo ha hecho en los últimos treinta treinta y tantos días de manifestaciones y es por eso que yo insisto la gente quiere paz y tranquilidad ayer veíamos como el gremio de los camioneros hacía un llamado a tomar medidas para resguardar el orden y seguridad y así lo han hecho muchas personas muchos gremios la gran mayoría de la población quiere que la violencia se acabe y es que Carabineros está ahí con primera línea y tenemos que resguardar tenemos que fortalecer el actuar de Carabineros ¿está garantizada esa paz en Ñuble? esa paz bueno comparado con las regiones sin duda que es una región bastante tranquila respecto a los hechos de violencia respecto a los detenidos y ahí revisemos las cifras llevamos más de trescientos detenidos y cerca del cuarenta por ciento de esos detenidos tiene antecedentes policiales eso nos dice qué tipo de gente la que está ocurriendo en esas marchas que son más violentas y por tanto Carabineros ha hecho su trabajo también colaborando policía investigaciones y ahí es donde nosotros pedimos toda la cooperación de la fiscalía y del Poder Judicial en esto y así ha sido y tenemos un buen récord de personas formalizadas y que tienen que concurrir la justicia por lo que han hecho Intendente ¿han logrado reunirse usted con grupos que se han organizado que se han dejado entrever? se lo pregunto por ejemplo con esta mesa Ñuble ¿usted ha tenido algún contacto? se lo pregunto porque en Nivea Nacional el Ministerio del Interior quiere tener un encuentro con ellos ¿se ha aceptado ya algo parecido? sí, por supuesto nosotros la semana pasada y anticipándonos un poco estuvimos por ejemplo con el Colegio Profesores estuvimos con la NEF y con algunos gremios que conforman esto tenemos pendiente la reunión con la CUT que entiendo que está agendada para fin de esta semana a principio de la próxima y nos hemos ido reuniendo con algunos de los integrantes de esta mesa social y escuchando sus demandas vemos qué cosas podemos solucionar o avanzar nosotros acá en la región otras las canalizamos porque son de índole un poco más nacional pero lo que nos ha faltado en nuestro país es diálogo y es por eso que nosotros no nos vamos a restar a ningún diálogo al cual podamos estar escuchar y ya con eso vamos sanando diferencias y es por eso que yo te repito llevamos en los últimos 30 días del orden de 30 reuniones más de 200 personas con las que hemos estado es un número importante y cada uno de esos ejercicios ha sido tremendamente valioso y yo le agradezco a cada una de las personas que ha dado su tiempo precisamente para exponer para conversar para aprender entre nosotros mismos son ejercicios muy valiosos y yo creo que dentro de este proceso pese a que vamos a transformar a Chile desde el punto de vista social con reformas y con cambios yo creo que un gran paso que va a dar Chile va a ser conversar y escucharnos bastante más entre nosotros yo creo que todos estos diálogos y cabildos son muy positivos pero con la mesa en general completo con ellos con todos los que forman esas agrupaciones ¿no se ha pensado en algo así? sí la verdad es que yo he solicitado a mi equipo que trate de organizar esa reunión ha sido más fácil reunirse por partes con algunos de los integrantes y la verdad es que yo no descarto en los próximos días que se queden a reuniones con todos ellos la verdad es que con la mayoría o con varios de ellos ya no hemos reunido y hemos abordado problemáticas o temas puntuales de cada uno de ellos son muchos organismos cada uno con su visión particular ¿qué siente el intendente cuando uno camina por las calles dice fuera Raúl bueno algunos dicen muera Raúl también o sea vacío en su nombre en su figura usted pensó cuando llegaba a la región de Ñugla encontrarse con esto y vivir esta instancia me imagino que no pero también en su momento pensó en algo más había etapas de definiciones de carácter política me imagino que bueno todo eso se trastoca y cambia radicalmente con esto solo pregunto si porque a algunos le han criticado que usted venía de afuera a otros le han dicho que a lo mejor le faltó un poco más mano dura otros han dicho que es un poco más tosudo más enérgico en sus ideas ¿con quién se queda? sí bueno por supuesto que uno cuando asume un desafío no espera ver ese tipo de mensaje uno entiende que son estas mismas personas radicales que son este mínimo porcentaje que ha destruido nuestra ciudad imagínense todos los días los equipos están ahí haciendo limpieza y tratando de restaurar lo que estas personas dañan pero efectivamente es una etapa que es compleja como persona ver cómo se agrega a la persona uno entiende que puede haber cierta animadversión con el estado que hay cierto desánimo lo conversamos el día sábado con unos jóvenes en Yungay que estuvimos conversando precisamente este tipo de temas y eso no no implica y uno tiene que tener la fortaleza para seguir trabajando 24-7 dedicándole todo el tiempo escuchando más que lo que uno habla y es por eso que seguimos en esa senda que nos ha dado buenos resultados hay un grupo más radical que efectivamente trata de generar violencia y lo hace a través de esos rayados a través de quemar y hacer barricadas y muchas otras cosas y esa persona o ese grupo violento que precisamente tenemos que aislar y sacar de nuestro espectro de diálogo donde tenemos que tener un ambiente seguro como donde todos puedan expresarse cuando hay ese nivel de violencia pucha que cuesta esos diálogos ¿cómo los ha catalogado usted los que ha tenido con distintas organizaciones? muy positivos yo en lo personal he aprendido muchísimo hemos tomado nota de muy buenas ideas también yo creo que las contrapartes se dan cuenta de los otros puntos de vista y yo creo que algo como sociedad que nos ha faltado bastante yo creo que en Chile somos malos para conversar somos malos para escuchar la opinión del otro para diferir de buena manera ¿reconocer errores también? totalmente yo lo hice desde el primer día yo creo que efectivamente la clase política histórica efectivamente ha fallado imagínate el tema de las pensiones ¿cuántos años lleva este tema? ¿40 años? ¿30 años? y la verdad es que no se han hecho reformas profundas el tema de los sueldos de los parlamentarios de las altas autoridades es una queja histórica el número parlamentario otra queja que me sale en estas reuniones que yo estoy con muchos vecinos entonces yo creo que ha faltado capacidad de escucha y de acción por parte del mundo político eso es algo que es indudable y hoy día se manifiesta quizás de una manera en algunas partes con violencia en otras partes de forma pacífica de buena manera pero lo importante pero lo importante es que se tomen acciones y que el mundo político sea capaz de reaccionar y tome las medidas para solucionar estos grandes temas Intendente las actividades han continuado usted hoy día hizo entrega también de textos digamos educacionales una actividad que también dice que pese a toda esta contingencia hay cosas que se siguen desarrollando a nivel país ¿no? Totalmente veíamos la sana como veíamos caminos que se están pavimentando con el ministro de obras públicas el día de viernes hoy día estuvimos entregando unos textos escolares que se llaman una campaña igual de bueno porque se reformuló con una política de estado los textos escolares de tal manera que sean atractivos buenos igual que los que piden los colegios particulares pagados en los colegios particulares subvencionados y en los colegios públicos se entregan estos textos de manera gratuita y cubren todo el espectro y por tanto ahí le liberamos además el bolsillo a los apoderados y lo principal es que motivamos a los niños les facilitamos les hacemos más atractivo el poder acceder a esos contenidos hoy día tenemos que más que nunca reforzar nuestro sistema educativo tenemos que entregarle formación tenemos que ese gusto por la lectura y por el aprendizaje a nuestros niños y de eso se trata esta campaña así que son las cosas que no lo gratifican y son políticas públicas de verdad también hoy día tuvimos una muy buena reunión con Servicio Salud Ñuble hablando cómo podemos fortalecer la área de salud mental que es una política que está ausente quizás en esta región estamos muy al debe ha tenido estadísticas bastante alarmantes ah el último día sí nosotros estamos viendo algo un poco más de largo plazo un tema más estructural nosotros seguimos a full trabajando y operando esta región además de la carga adicional que con mucho gusto tomamos de todos estos diálogos ciudadanos y cabildo y reuniones además de las tareas de orden público que también nos requieren bastante tiempo pero la región sigue trabajando en todas las metas que nos habíamos puesto muy bien intendente gracias por estos minutos muchas gracias a usted el intendente Martín Arraud dialogando con el sembrador vamos a la pausa y volvemos son las trece horas cincuenta y siete minutos supermercados ofertas imperdibles de supermercados Cugat vacuno posta paleta importado al vacío tres mil novecientos noventa pesos el kilo truto entero mil seiscientos noventa pesos el kilo cerveza Budweiser pack botella seis unidades por trescientos cincuenta y cinco centímetros cúbicos tres mil quinientos noventa pesos cada uno papas fritas marco polo caseras o corte americano doscientos cincuenta gramos ochocientos noventa y nueve pesos cada una ofertas válidas desde el veintidós al veinticinco de noviembre en santo tomás tenemos un sello que te valora te exige y te apoya tú puedes ser parte de él estudiando ingeniería en administración mención gestión pública ingeniería en informática técnico en trabajo social infórmate en facebook admisión santo tomás chillán a través de whatsapp más cinco seis nueve ochenta y cinco noventa y dos cero cuatro ochenta y cinco o acércate a nuestra sede chillán gamero doscientos veintisiete santo tomás tú puedes admisión dos mil veinte matrícula costo cero hasta el uno de diciembre el sembrador vamos a los datos meteorológicos a esta hora dieciocho grados la temperatura el reporte para las jornadas nos indica que vamos a tener veintiún grados como temperatura máxima algo de cielos nublados al término del día mañana vamos a estar con cielo con niebla variando despejado diez y veinticuatro el jueves el jueves nubosidad parcial ha despejado y parcial al término del día con once y veinticinco el viernes habrá nubosidad parcial probable chubascos débiles durante la mañana para variar la nubosidad parcial el término del día dos y veintiuno y cielos despejados el próximo día sábado treinta en toda nuestra región con diez y veinticinco grados muchísimas gracias por haberse informado con nosotros les dejamos con mente invitados para que se queden en nuestra compañía en cualquier instante más informaciones junto a raíces de portesuelo perla de arranque el magistral de Cato y canal veintiuno de televisión les agradecemos la sintonía y les dejamos con mente invitados para que se queden en nuestras señales muchas gracias y hasta pronto el departamento de prensa de radio el sembrador presentó radio sucesos el sembrador